y qué transa mi bandito como están los saludos así es hoy domingo estamos en el tianguis de la san felipe ya no lo habían pedido ya regresamos vamos a caminar y sabemos que es un tianguis que tiene poca chachara pero vamos a ver bien para ver si logramos encontrar algo de chachara chida no no se despeguen permanezcan en el vídeo los queremos ver hasta el final vayan comentando dejando un like y acuérdense que estamos estrenando vídeos lunes miércoles y viernes en el canal esperamos verlos también ahí en los estrenos que estén charlando amigos que creen que andamos caminando aquí en el tianguis de la san felipe y que creen nos encontramos un lugar que les va a encantar y hay muchas antigüedades les vamos a mostrar un poquito del negocio es impactante nosotros llevamos que siete años recorriendo tianguis y lugares cerca a los canis y nunca hemos encontrado un lugar así tengo muchas ganas de empezarles a mostrar todo lo que hay porque hay muchas cosas raras hay cosas que ni te imaginas que existieron no pura antigüedad no 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 Este me recuerda a mi infancia, ¿no? Porque en casa, mi papá tenía en casa lámparas colgadas con este tipo de piedritas, ¿no? Eran muy clásicas, yo recuerdo que de niño me encontraba luego esto, y a mí me encantaba este, pues ponerlos al sol, ¿no? Y pues jugar. Por los colores que dan, ¿no? Yo decía que era mi diamante, ¿no? Yo decía que era un diamante. Miren, si hablamos de lámparas, vean nada más, vean nada más. ¡Guau! Esto está sorprendente, miren nada más. La verdad es que no sé de qué fecha va a tener estas lámparas, pero están bien bonitas. Miren acá. Están bien, bien bonitas. Miren esto. Esta, miren. Lo bueno de todo esto es que hoy hay pocos ahorradores, ¿no? Entonces es muy fácil este... pues ahora colocar un foco que ahorre electricidad y que ilumine. Miren esta. Miren un momento. Me voy a tomar la de aquí arriba, miren. ¡Guau! ¡Qué padre! Y bueno, eso que vieron fueron puras lámparas, pero ahora les vamos a hacer tomas en detalle de todos los demás objetos que tienen. no sé cuántos años lleve este negocio aquí. Miren, porcelana y figuras que eran muy clásicas. Pues yo les hablo pues de cuando era niño, ¿no? A mí me me llamaba la atención este tipo de figuritas. Y era muy común encontrar esto en las vitrinas de de los abuelos, ¿no? Miren. fenomenal, ¿no? Todo esto está pues acomodado así, ¿no? O sea, como que volteas a un lado y te llama la atención algo y luego volteas hacia otro lado y te llama la atención otra cosa. Miren este espejo. dos cutacos de canasta y el compró los troológicos. Miren acá. T Sincronización Andrea Oroz 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 los roperos miren esto he visto estos pero no en estas condiciones y viene con su espejo les voy a mostrar el espejo ay no tiene es bien antiguo verdad en que año creo que más o menos verdad como antes para para todo tener mucho cuidado elegante si miren tan solo esto mire este grabado los terminados esto esto está bordado esto está bordado si eran cosas muy finas miren creo que esto es un candelabro está bonito ¿no? estos platos son pequeños miren pongo ahí mis dedos para que sirvan de referencia para el tamaño wow explicaba un señor que de estas en su época como que también había mucha réplica pero él me ha hablado de una marca en especial que era como la buena de aquellos tiempos no recuerdo ahorita el nombre de la marca pero estas eran de carbón ¿no? o sea les ponen el carbón adentro y es como en general no mira mira ese carrito está bonito ¿no? a ver si está padre a ver déjalo 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 aquí a ver te hago espacio miren está bonito ¿no? uno de bomberos trae aquí este la sirena trae focos supongo que anda a encender aquí trae un control yo creo estos son controles de sonido de sonido para para activar las las alarmas este me explicaba acá mi valedor que ayer lo dejó en la calle y que se amaneció así me dice ¿qué crees? lo dejé lo dejé parqueado en la en la calle y se amaneció así ¿no? entonces a esto hay que hacerle talacha hay que conseguirle tus unas llantas en este caso tendríamos que conseguir seis iguales o se me estaba ocurriendo ahorita así dar de baja este eje y rotar esta para acá ¿no? este pues este llevaba baterías pues puede ser que este sea esto o simplemente las luces o el sonido no sabemos esto no no sé que iba aquí tendríamos que hacer la labor de investigación para verlo es este es chinito o sea es chinito pero creo si es dragón de baterías porque aquí creo que van baterías y acá van baterías o sea si es dragón son de baterías pero si me latió siento que es un buen proyecto como para intentar reparar reparar y dejarlo lo mejor que se pueda este no lo vamos a llevar va se va este no lo vamos a llevar está chido está chipotles este sí sale miren amigos y venimos caminando aquí en el tianguis y detectamos este este lugar este puesto donde pues hay muebles muy bonitos muy muy bonitos les voy a mostrar un poco con detalle para que aprecien los muebles tienen diseños muy finos están muy padres miren este comedor está precioso está muy bonito es de madera y el diseño está super este es un esquinero también está muy padre pues en general o sea todos los muebles que estoy viendo están están muy padres hace rato he estado platicando el señor con alguien y le comentaba que él los diseña y los hace vamos a este acercarnos a platicar con con alguno de los vendedores miren este este está super super muy bonito ¿verdad? y bueno si quieres algo más más pequeño pues está este para cuatro personas muy padre ¿no? creo que nos va a apoyar la señora gracias o a su esposo a ver ¿cuál? venga tantito oiga este me sorprenden sus muebles están muy bonitos gracias están muy bonitos ¿usted los fabrica? yo lo diseño yo lo fabrico mire que bonito y lo que veo es que es pura maderita bueno tengo de acuerdo la inicial del cliente lo que quiera lo que quiera pagar lo que quiera pagar tengo MDF tengo pino lo que quiera ¿esto es MDF? es MDF oiga pero no se parece MDF ah no porque hay que saberlo trabajar ok si por ejemplo todos los de Electra y de Everpool esos son MDF pero bien trabajados ok si porque son muebles estéticos o sea no se van a andar moviendo si pero yo se lo hago un pino no hay mucha gente oiga pero yo veo que esto no le pide nada no tiene necesidad a un mueble de no lo que pasa es que mucha gente no lo sabe si se da cuenta abajo abajo tiene abajo un socle de 3 cuartos de 5 centímetros para que no se suba la humedad este mueble de los puertos que arrasar no le pasa nada vamos porque tiene pino si yo lo diseño soy muy exigente con mis trabajadores con mis diseños con mi calidad principalmente para eso no porque hay mucha pinche competencia pero aquí el mercado es el que tiene mejor novedad novedad de la línea calidad de la misma y precio teniendo esos 3 conceptos sin garantía aquí estamos y nos va bien gracias a Dios veamos esa cantinita esa si es madera claro ahora vamos a acercarnos a ver si se puede ver todo 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 es madera aquí la puede ver eso no todo es madera todo su cava su copero el de paño puertas no tengo luz pero tiene dos luz una y otra luz y otra luz y una cantinita si que cuesta esta le cuesta 7900 completa bancos barra y contrabarra esto que tiene aquí es melamina esto no es pintura si se le cae una copa o un vaso no le pasa nada no se le mete a la madera porque es melamina la protege claro para que no si tienes vinipietas siempre en la cantina porque se moja la tela y eso ahí no ahí tenemos ese comedor ese comedor es mucha calidad y tiene muchas por ejemplo vamos que tu vives en un departamento y que no entra las patas son desmontables ahí si si se le quitan las patas para que pueda entrar para que pueda entrar si porque hoy en día los departamentos si están pequeños o no puede entrar que tienes una barda te quitamos una pata dos patas o las cuatro patas y lo podemos armar igual que bien y todo es madera natural todo es madera natural oiga y aparte de este lugar que es el tianguis ajá donde pueden con eso aquí nada más con este lugar tenemos aquí todos los domingos todos los domingos aquí en el tianguis de la San Felipe San Felipe 25 de julio este es el 25 de julio se le llama el tianguis San Felipe pero es 25 de julio esta es la secundaria 30 y aquí hay una avenida ¿cómo se llama esta avenida? es la avenida Gran Canal la de Gran Canal somos dos calles para dentro del semáforo de la avenida Gran Canal ok les estamos dando todos estos datos de referencia porque si hemos visto muebles en los tianguis pero la verdad es que no con esta calidad son muebles que se ven muy finos y sobre todo los acabados que le dan si mira es lo que te digo yo no le tengo miedo a la competencia al contrario me da gusto porque la competencia me hace ser mejor me hace mejorar mi diseño mejorar mi calidad mejorar mi precio para que pueda competir y no tengo miedo creo que ahí le hablan 7900 completa con todo y borracho vamos incluidos me apunto yo gratis si si claro oiga pues como se llama usted Juan Rivera Juan Rivera Juan Rivera tus órdenes pues si les gustó algo de lo que está lo que vieron en el video vengan a tianguis aquí este van a encontrar ya dimos referencias de donde encontrar el puesto y este y pues nada vamos a seguir usneando en este tianguis vamos a ver que más encontramos para mostrarles pero esto está genial pues muchas gracias la verdad muchas gracias por explicarse a nosotros y esto ojalá y sirva y si no aquí estamos en las formas de todos ¿de acuerdo? de acuerdo mi banda pues espero que todo lo que grabamos les haya gustado es necesario hacer un stop para agarrar energías venimos a refugiarnos del sol un ratito estamos en el tianguis de la San Felipe día domingo permanezcan en el canal si les gustó el video regalarnos un likeazo déjenos un comentario y nos vemos para la oxtra chao cada谢 chao toda 躲 chao chao chicos Gracias por ver el video.